Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se escucha un sonido El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se escucha un sonido El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Escucha el sonido Cielo y tierra Cielo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo La tierra canta El cielo adora Y todo Grita que tú eres santo La tierra canta La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo 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 Tu eres el único digno Mi gloria Se escucha Escucha Gracias ¡Gracias por ver el video!